7 de la tarde con 12 minutos, nos vinimos a la cocina. Llegó Cucho Cubillos, el aplauso para él. ¡Qué grande! ¿Cómo está Chile? ¿Cómo está el mundo? Hoy trajimos una receta exquisita de nuestra gran gastronomía peruana. Hay gastronomías ricas, como la española, como la italiana, y a mí en lo personal me deleita la peruana. Oye, que ese aplauso se extienda, porque hoy día estamos acompañados... ¡Por fin! ¡Por fin! ¡De las chicas de Calypso en digital! ¡Cocinamos con ellas! ¡Oh, las chiquillas! ¡Las queremos! Besos, chiquillas. La idea es que todos los viernes podamos cocinar con usted que está en su casa, así que mándanos un mensaje de WhatsApp. Diga, yo quiero estar el próximo viernes, queremos ver a su familia, queremos cocinar con todas las chicas de Calypso, pero con todo Chile. Mira, los carteles, lea. Lea con los carteles, muéstrame los carteles, muéstrame a las chicas de Calypso, por favor. Hermoso, precioso, director. Hermoso, mira, saludos, Edu. ¡Saludos, Edu! ¡Saludos, Edu, Julia! ¡Hola, Chile! ¡El mejor matinal de la tarde! ¡Ja, ja, ja! ¡Brazo, Eduardo y Julia! Ya viene... ¡Chayán viene a Viña! ¡Opa! Mira, hola, saludos, Edu, saludos, Julia. ¡Grande la red! ¡Las chicas de Calypso! ¡Julita, Edu, el mejor programa! ¡Chiquillas, gracias! Ahora me gusta a mí, la de la Alicia Velázquez. ¡Ay, justo me la cambiaron! ¡Oye, están todas las chiquillas! Besos, gracias por estar presentes siempre las chicas de Calypso, fanáticas de Chayán. Yo voy a unirme al grupo de las chicas de Calypso porque quiero a Chayán en Viña y ustedes van a cocinar con nosotros esta tarde. ¡Harto que nos pregunten hartas dudas que tengan sobre esta receta! ¡Usted tiene un aire a Chayán, ¿o no? ¡Sí! ¿Qué dicen las chicas de Calypso? ¡Sí! ¡Abandonero! ¡Sí, tienen su aire a Chayán! ¡Así que pueden hacer así, sí! ¿Te parece o no te parece, chiquilla? ¡A Pablito Rino! ¡A Pablito Mátz, por Dios! ¡A Nacho Franzani, digámoslo! ¡Pero bueno, mira! ¡Sí! ¡Ya, gustito! ¡Para las chicas de Calypso y todo el país, hoy día cocina peruana! Cocina peruana, una muy rica y tradicional plato peruano. Señor director, por favor, ayúdenos para saber qué receta necesitamos para esta gran receta tradicional de cocina peruana. Lomo saltado. ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Una tradición! ¡Lo más rico! ¡Lo más rico! Necesitamos lomo liso o un corta lección. Tomate, cebolla morada o blanca. Cilantro. Arroz blanco previamente ya cocinado. Papas. Salsa de ostra opcional, Julita. Un toque de salsa de soya. Ajo. Ají amarillo, sal, pimienta y aceite. Con esta receta te vas a lucir el fin de semana. Excelente. Por lo demás, baratita, rica, con productos que por lo general siempre tenemos en la casa. Recuerden que dice lomo saltado, pero dice corta lección también. Entonces, si no tenemos el presupuesto para comprar un lomo liso, un lomo vetado, un filete, lo que tengas, también puede ser posta rosada, puede ser posta negra, anda muy bien el corte que se llama asiento. Anda súper bien para este tipo de preparaciones. Así que, lo primero que vamos a hacer es tener nuestra Tornado Antena 3 Directo, por supuesto, y vamos a ir incorporando todo este chimichurri para que le dé todo el sabor a nuestra gran carnecita. Entonces, mira, vamos a partir acá con, al que le guste el ajo le incorpora dos o tres dientes de ajo. Esto es a elección. Si no te gusta el ajo, se lo sacas. Así que, por favor, póngale y haga un pareja. Porque, total, el ajo es un ingrediente para comer de ajo. Para comer de ajo. Mira, salsa de soya. Con todo. Salsa, Juli. Salsita de soya. Decía salsa de ostras. Vamos, un poquito. Solamente una cucharadita, porque esto te va a potenciar, pero sin lugar a dudas, todo el sabor de nuestro lomo saltado. Vamos con el ají amarillo, mira. Un poquito también. Para la gente que no le gusta el picante, bueno, se lo sacamos y lo podemos incorporar con otra cosa. Vamos variando la receta. Esto no es algo cuadrado. Recuerden que la creatividad siempre está de la mano con la gastronomía. Sí, señor. Mira, mientras seguimos viendo a todas nuestras amigas, las chicas de Calypso. Oiga, Tumbero, tu pirata soy yo. Tu pirata soy yo. Saludo a Manolo Gutiérrez, gran camarógrafo de Canal 13. No, Manolo, lo amo. Mira, vamos a terminar con un poquito de pimienta. Qué buen tema de chayar este. Y mi madre, si la pregunta viene o no viene al festión. Es lo que nos preguntamos nosotros y todas las chicas de Calypso. Para no poderte amar, tu pirata soy yo. Qué buen tema. Mira, chicas de Calypso. Yo he entrevistado varias veces a Chayán. ¿Así? ¿Qué es lo más lindo que tiene Chayán? Todo. Pero simpatía. Es muy simpático. Muy simpático, muy divertido, muy entretenido y además que es perfecto. No tiene... No, no. Es perfecto. Yo lo miré por todos lados y no la encontré en perfección alguna. Nunca te he escuchado hablar así de alguien. Es perfecto. Es perfecto. Es perfecto. Como que hasta celo me dieron. Ay. Te miro a ti y te encuentro en perfección. Edo, para salvarte, mira. Salvo de horror. Ya está. El último ingrediente del... Puede ser cilantro o perejil. ¿Ya? Lo incorporamos con tallo, bien... Con todo. Con todo. Qué bueno. Porque el aspa de nuestra Tornado Antena 3 Directos lo mueve absolutamente todo. En pocos segundos nosotros vamos a tener nuestro chimichurri para adobar nuestra carnecita que ya les dije, como puede ser lomo liso, lomo vetado, asiento, queda muy bien para esta preparación. Recuerden que este adobo es para nuestra carne. Entonces, ojalá, si tú tienes tiempo, lo podríamos dejar en el refrigerador perfectamente la noche para después, al otro día, poder cocinarlo. Así que anda muy, muy bien. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Una chica de Calypso. ¡Oh! Esa canción es muy buena. Esa canción es muy buena. Muchas gracias, Juli. Abriendo las puertas de mi corazón. Mira, vamos a dejar esto por acá abajo. ¿Esta la cantaste harto tú? Esta yo le pedí perdón con esta. ¡Súbele, tumbero! Súbele, tumbero, por favor. ¿De verdad? ¿Qué canto me pone en un lobo? Mira, Juli, ¿cómo va quedando esto? Yo te quiero ver el tumbero. Este es el macerado. El macerado. Para que quede espectacular. Recuerden que le agregamos... Saludos a Connie Macerata. Sí, hablando de macerado. Connie, te amamos. Esto lo dejamos refrigerando 12 horas aproximadamente, si tenemos hora. Perdón, tiempo. Si no tenemos tiempo, lo podemos ocupar directamente. Recuerden que incorporamos bastante soya. Entonces, incorporar poca sal porque se nos puede subir la salazón en esto y es súper importante. Un poco de aceite en nuestro sartén. ¿Aceitito? Vegetal. Vegetal, el que tú quieras. De oliva, de verdad que aquí te lo puedo dejar a libre elección. Esperamos que tome temperatura nuestra Stack Master. Esto ya está como la mesa de tumbero. Bien, bien prendida, bien caliente. Y miren cómo va a sonar. A ver. Espera. Poner al mal a fuego. No importa lo que se ve en el agua. De verdad que esto está on fire y esto es muy rápido. Mira. Saludos. Con todas las chicas de Calypso estamos preparando un rico lomo salteado. Mira, hay tantos agastos. ¡Eso! El chico de Calypso también se hace presente. Muy bien. Todos los lunes mandan un saludo por Twitter. Ellas regalan buena onda, si son lo mejor que hay. Es lo mejor, él igual que Chayana. Igual que Chayana. Son lo mejor, igual que el Chayana. Igual que la cocina de Olavich. Igual que la cocina de Olavich. Ya, tú no te pongáis celoso. Olavich es lo más grande. Edwin también. Si Edwin se pone celoso, yo también voy a hacer. Vamos con la cebolla, vamos a cortar la cebolla en pluma. Cortes. Plumita. En plumita. Y Salomé. Que le van a dar todo el sabor a nuestro lomito. Año 97, Salomé, por ahí. Mira qué rico. Sí, ¿te acuerdas con Salomé? Mira. Baila que baila, ¿me? Cachayana con la mímica nomás para que no me pongan... ...cantando mal. Mira, Julita, ya tenemos nuestro tomate y le vamos a sacar las semillas. ¿Por qué? El corte se llama concacé. Vamos a sacar las semillas para que no hidrate tanto nuestra preparación. Ya. Las semillas, por supuesto, tú las puedes ocupar en otra ensalada. En una salsa tomate. Las secas y puedes plantar tu tomate para una próxima temporada. Polita, aquí nada se bota. Eso es lo que me gusta, es su cocina. Me gusta tanto que estoy atado a su amor. Vamos, Tumbero. Bien. Grande, mi joven. Muy bien. Pero Tumbero no me sigue. No, hombre. ¿Me sigue? Ya nadie me sigue. Oh, mira. ¡Oh, mi joven! Los presos... Max, te la dedico por anoche. ¡Ah! ¿Qué rico es cocinar con buena música? Me encanta. Yo encuentro que... Yo tengo una transistor en mi cocina. ¿Ya? Que la tengo del 86. ¿Una transistor? Ya funciona. ¿Ya? Y esa la enchufo y cocino con música y con Chayanne. Bien. Y amo. ¿Esta es un casete de Chayanne? ¿Esta es de cuál? Pucha, no me acuerdo cuál es, pero es que tengo uno de soda. ¿Pero jovencito? Los que me van quedando, sí, pues. Los que me van quedando, uno de soda de Chayanne y hay uno de aquí. ¿Cuántos viajes a la playa sobrevivió el casete de Chayanne? O sea, están rayados. Mira, es de Chayanne. ¿Este tiene un Chayanne? ¡No! ¡Qué envidia! Lo tiene ahí para ella. ¿Qué tal? Qué güey. Además, Chayanne había comido como dos metros. Sí, pues ya. Muy alto. ¿Qué man? Ay, me encanta. Va a ocupar la Safety Slicer XL. Así es, porque en nuestra nueva cortadora de antena 3 directos, si te cuesta manejar el cuchillo y quieres ser el mejor chef en tu casa y tener un corte prolijo, por favor, esta es la nueva cortadora. Mira la precisión, Eduardo. A ver. Que saca nuestras papas fritas, mira. A ver. Tiene esto de seguridad, en las cuales, mira. ¡Oh, qué rápido! Mira, para, para, para. Pon la del lado para que se vea la cámara. Ahí. Mira, mira. La velocidad, la prolijidad que saca nuestros cortes, de verdad, es impresionante. Oye, es que yo con esta máquina haría una fiesta en América. ¡Eso! Una fiesta en América. ¡Bien, Julia! Eso, Julita. Eso. Eso. Es impresionante los años de esta canción y todavía son hit y prende. Es que, bueno, es un clásico. Es un clásico. Los clásicos, los clásicos, no fallan. Ya, Julita, mira. Seguimos con nuestra papita. Mira la potencia que tiene, de verdad. Hoy se pasó. No, se pasó. Y el corte de verdad, que es prolijo. Después de esto, en otra máquina que, por supuesto, nos soluciona la vida y, además, nos cuida, en nuestra Braven Air Fryer. ¡Upa! ¿Sabes lo que hace? Fríe sin ninguna gota de aceite. Me gustó. Sin ninguna gota de materia grasa, Julita querida. Me encanta. Entonces, tú puedes cuidar a tus niños, a toda tu familia y no gastas más. O sea, esto es ideal para este ritmo, se baila así. ¡Eso! Así lo ves. Cuenta uno, dos, tres. Dale, tumbero. Vamos, tumbero. A ver si te pillo. ¡Eso! ¡Ay, tumberote! ¡Qué bien! ¡Con todas las chicas que les sonrías! ¡Vamos! ¡Ay, ay, se me va a dar un poco! ¡Mira a tu chico! ¡Baila! Te lo enseñaré. ¡Se me baila así! ¡Ah, ah! ¿Por qué se escuchan dos canciones? ¡Ah, está mezclando! ¡Está mezclando en vivo! ¡Está mezclando en vivo! ¡Tumbero está mezclando en vivo! Oye, ¿ustedes quieren ser como la chica de Calypso para el próximo viernes? Las familias, no sé, la familia de la nadie, la familia de los viejos, los vial, los cubillos, los que quieran. Contáctense con el programa y díganme, oye, voy a organizar a mi familia. El próximo viernes vamos a cocinar con ustedes. Y de repente hacemos la receta desde la casa y desde acá. Voy a pedir la canción favorita de mi hija. A ver. Mi hija también es una chica calypso y cosita de moto. ¡Ah, linda! Yo quiero humanos a Marte. Saludos desde Villa. ¡Mai Poo! ¡Mai Poo! ¡Besos a Maipú! ¡Humanos a Marte! Sí, pues. ¡Ah, ah, ah! ¡Humanos a Marte! Ahora, ¿cómo va la cocina, Cuchito? Va espectacular. Mira cómo vamos avanzando en este gran lomo saltado. Ojos, que miren la consistencia que queda el tomatito, la cebollita, el chino y chumro. Ya como... Como viscosito. Como viscosito, sí. Y esto lo vamos a ir reduciendo y le ponemos incorporando más salsa de soya. Ojo, recuerden siempre que si ocupamos en una preparación salsa de soya, tener mucho ojo con la sal. Bien. No nos vayamos a pasar porque de verdad, después como le sacamos la sal, no podemos decir que le saco la sal. No, no, ojo. Después le tendrán el anillo con la retención. Así es. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Nosotros, recuerden que ya cortamos nuestras papitas y en nuestra Braveborn Airfryer 360. Muy bien. Por supuesto, mira. Mira cómo quedan. Espectacular. Mira, muéstralo a la cámara. Ahí el audito, eso. Mira, mira. Mira cómo sale. Le falta un poquito, vamos a seguir con esto. Aproximadamente tres minutos más. Perfecto. Es que yo cuando hago las papas fritas pareciera que como que le hiciera un siglo sin ti, porque no tengo esa máquina maravillosa ante la tarea. Qué bien, te salió, Cuchito. Un siglo sin ti. Un siglo sin ti. Un siglo sin ti. Y otra cosa importante ya para emplatar, para tener nuestro plato así, muy, muy lindo, será cortar, puede ser cilantro o perejil, con nuestro cuchillo, por supuesto. Qué forma que sea. Ponle guataje, si hoy día estamos todos de corazones rotos. Así es. Mira, vamos a ver los tallos y con cuidado vamos a cortar despacito nuestro cilantro o nuestro perejil para poder incorporárselo a la última tanda para decorar o si no para incorporar más sabor a nuestro sartén. Vamos a incorporar un poco acá. ¿Por qué cantáis bien? Vamos a revolta. Ay, ¿por qué cantáis bien? Horrita. Qué generosa, Juli. Es que yo canto tan mal que cualquiera de mi lado canta. A ver, cantarán, mírate una vez. No puedo. No puedo, por contrato me van a arretar para llegar la mano, me van a decir que lo cantí en la tele. La gente, las chicas de Calypso me van a odiar. Mira el switch. ¡Mira el switch! Está encantada. Cabalín es un romántico. Cabalín, ¿cuál es tu favorita de Chayanne? Lo dejaría todo. Ya tumbéro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuántos recuerdos! ¡Mira Pablo Yudonis! Ahí está Banti Trujillo. ¡Ay, está Víctor! ¡Están todos los chiquitos! ¡Ahí! Estos viejos hoy día quieren regalones. No, a mí, la que me gusta a mí, así como melancólica. ¡Ay, Pablo! ¡Pablo Alparado! ¡Anaconda! Y tú te vas. Y ahora tú te vas. ¿Me quieres decir algo? Sí, me voy. Me voy a mi casa porque me están en el chiquillo. ¡Ah! ¡Mira! ¿Ya, Cuchito? ¿Qué hacemos ahora, Cuchito? Estamos listos, mira. Yo voy a sacar de nuestra Brave One Air Fryer. Mira las papitas. La crocancia perfecta te la deja esta gran máquina sin nada, absolutamente nada de aceite. ¡Eres Tumbero! Vamos a incorporarlo acá. DJ Tumbero. Ese es DJ Tumbero. Matrimonio, si lo que usted quiera. DJ Tumbero, lejos el mejor. Y con esta gran canción vamos a hacer la grulla. ¡Eso, la grulla! Con la grulla sensual. Y tú te vas. ¡Sí! Con la grulla sensual. Oye, Tumbero todo, ¿ah? Despedida soltera. Todo. Todo, 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 todo. Plena infantiles. Funerales. Pone música en funerales. Es una máquina. De algo, nunca he visto. Es una máquina. Te lo juro, hace de todo. De todo. De un acordeón. Está lleno de pitutos. Está lleno de pitutos. Oye, Edu, vamos a seguir avanzando en esta receta. Ya se está. Oiga, y si tienen dudas, si tienen... Moisés, te queremos. Si tienen dudas, si tienen preguntas, ¿dónde le pueden escribir a usted? Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan sobre este lomo saltado, ustedes me pueden escribir a través de Instagram, el DM, arroba Cucho Cubillos. Ahí te podrás enterar de todas las recetas, de todos los nuevos proyectos que tenemos con el Joker Pizza. ¡Epa! Ahí, en el Joker Pizza, se vienen cositas, se vienen muchas cositas a través de arroba Cucho Cubillos, tú te vas a poder enterar de todo esto. En Joker Pizza, lejos, las mejores pizzas con unas promociones que son realmente para no creerlas. Voy a pasar. Arroba en Joker Pizza punto celo, yo también no tengo comida para la noche. Saliendo el programa, voy a pasar por en Joker Pizza, nos juntamos ahí. Mira, Simon, ahí está el... Justo salió Simón, nuestro director, antes del Instagram de Cuchito Cubillos. Que eran de Simon. Oye, en Joker Pizza se viene con todo, ¿ah? Se viene con todo, viene... De verdad. Ahí está Simón. Con todo, con todo. A ver, Simón, saluda a nuestro público. Dale, Simón. Mira. ¡Eh, italiano! ¡Eh! Nuestro director. Oye, Simón fue rostro, Simón fue rostro. ¿Fue rostro? Sí. ¡No! No, participo en un reality, se ha llamado El Triángulo en Canal 13. Decía, yo era bien zorrón en esa época, Simón. Ahora ya no... Era zorrón. Hasta el día de hoy, ya. Cabalín quiere montar. Vamos. A no dudar. Mira, ya estamos a dos minutitos. Decía en la receta previamente ya listo nuestro arroz. El arroz como usted quiera, si le quiere incorporar zanahoria, ajito, como usted quiera, de verdad. Vamos con el arrocito primero. Mira, bien graneado. No sé qué hace acá, Max. Vamos con el contenedor o con papito. Por otra parte... ¿Qué más? Las papitas. Ya. Papita al lado. Papita al lado. Y mira, todo esto... Va en cimita, mi hija. Ay, cucho de la manda. De verdad. Hasta Silvana, todo deseo dignarse de venir al estudio. Oye, el equipo parecen como esos labradores de casa, con la paja de adelante así doblada y la cola dura como flecha. Mira, mira. Mira a Silvana, se puso hasta zapatillas para correr. Para correr. Para venir a probar este gran lomo saltado. Y Julita, como te dije, nosotros podemos terminar nuestra gran receta incorporándole cilantro o perejil al final. Verdor. Verdor. Eso. Y ya terminamos esta gran receta de ella. ¡Qué pasada! ¡Qué increíble!